Bueno, acá no nos visitan para cantarnos esta canción y anunciarnos porque están por aquí por Lima y yo feliz de tenerlos chicos, de verdad. Ahora, ahora vamos a conversar. Por lo pronto, Giancarlo Paniagua, si me vas a dar más minutos, salúdame. Si no, mantente detrás de la línea blanca. Por favor, te lo voy a agradecer. Tengo que presentarles algo importante. Este sábado, si va a salir va a tener un programa muy especial, por los 100 programas, ¿verdad? Y está espectacular. Orderique, ¿sabes? ¡Que te amo! El programa más divertido del horario de las 6 de la tarde, Si Va a Salir, está de fiesta. Ellos cumplen sus 100 primeros programas. Carlos Orderique prepara un super programa para este sábado. En mi corazón, se cumplen 100 programas de Si Va a Salir. Ya son 3 años en el aire contra todo pronóstico. Estamos juntos para divertirnos el sábado y hay un montón de diversión, un montón de retos, pero además nuestros invitados especiales. Mira, papito, aquí está José Lito, está también acá Julio Andrade. Ah, no, perdón. Julio Andrade o Néstor Villanueva. El gran Víctor Hugo Dávila también. Una de las secuencias más divertidas, Tu Talento Si Va a Salir, no tendrá al público de la calle, sino a figuras de América Televisión. Ellos van a ser parte de una secuencia que se llama Tu Talento Si Va a Salir. Y pregúntale, porque ya sabe cada uno qué es lo que tiene que hacer, ¿eh? Claro que sí, no me mires a los ojos, ¿eh? No me mires a los ojos, sí. No me mires a los ojos, claro. No, no, así le pique. Chitaras hoy. Pues nada, manito, pues acá esperando que salga el reportaje este que ustedes van a hacer, ¿no? Pues aquí un poco nervioso, pues como todo mexicano, pero ahí entrándole, manito. Y José Lito, que tiene un reto importante. Oye, en un minuto tiene que preparar un ceviche y que sepa bien. Todo lo que hay que hacer para vender los combos en José Lito Bartolo. En verdad, un éxito, ¿no? Acá con Juan Carlito, 100 programas y vendrán muchísimos otros. Y también por parte de Emprendedor Ponte Las Pilas. Claro. Que la venimos rompiendo más temprano, calentando un poco los sábados al mediodía con toda la familia de una, dos de la tarde, sábado y domingo. Emprendedor Ponte Las Pilas. Esa parte, ¿crees que salga? No salga. ¿Tú crees que salga? Aparte también, está con nosotros la chola cachucha. Voy a estar llegando de Huancayo recién. Representando al reventonazo de la chola. Muy pronto va a ser mi programa ya. El conductor invitó para que este sábado no se pierdan, si va a salir. Sheila Rojas será una de las invitadas. Ese sábado a las 6 de la tarde, sí va a salir 100 programas. Además, también hay una sorpresa, Sheila con Tony de Cinescape. Estás en todas. ¿De cuándo lleguen? Pero estamos que esperándola acá como media hora. Y yo voy a hacer un reto extremo con Netel Pozo y con Muriel Mongrut de Mi Mamá Cocina Mejor Que La Tuya. Así que el programa Papito de Mi Corazón promete. ¡Hucho!